Finalmente el presidente Evo Morales ha convocado al Consejo Nacional Autonómico que incluye a todas las autoridades involucradas en lo que se refiere al debate de un nuevo pacto fiscal. El mandatario ha marcado cita para esperar a todas estas autoridades el próximo miércoles 11 de febrero en el Palacio de Gobierno. Convocar a la primera sesión del Consejo Nacional de Autonomías cumpliendo con las leyes de autonomías aprobadas en el 2010 el gobierno nacional tiene la obligación de convocar a la primera asamblea al Consejo Nacional de Autonomías que se reunirá el día miércoles 11 a las 10 de la mañana en el Palacio de Gobierno. El temario, instalación del Consejo Nacional de Autonomías, primero. Segundo, presentación de la propuesta técnica de diálogo para el nuevo pacto fiscal. Y tercer punto, bueno, si hay algunos temas que considerar, mucho dependerá. Y el ministro de Autonomías estará bajo su responsabilidad de hacer llegar las invitaciones o las convocatorias correspondientes a los miembros del Consejo Nacional de Autonomías. Decían algunos gobernadores que el gobierno nacional no estaría cumpliendo. Hicieron una demanda de incumplimiento, hemos demostrado que estamos cumpliendo. Hemos esperado la información del censo nacional, que era importante, pero también todavía algunos departamentos no han cumplido con sus propias autonomías y eso ha dejado mucho que hacer, sin embargo, el gobierno nacional siempre cumplía con las normas correspondientes.